Hola, ahora que sabes cómo apostar a tu deporte favorito, es momento de platicar sobre un tip para que te conviertas en un experto. ¿Estás listo? En este video te daré un consejo sumamente importante a la hora de meter cualquier apuesta en los books de caliente. No busques siempre los momios más altos. Sé que es sumamente tentador apostar a la opción que pague un momio más alto en cualquier deporte. Sé que hay veces que queremos saber cuál será la sorpresa y que podemos obtener una gran ganancia por ello, pero en ocasiones es mejor mantener la cabeza fría y no permitir que nuestra pasión nos domine. En el fútbol actual es cada vez más común ver equipos como el Real Madrid o Barcelona sufriendo derrotas inesperadas ante rivales de bajo calibre, pero lo cierto es que es sumamente difícil predecir cuándo sucederá, además de que la espera puede ser larga y de constantes pérdidas para ti. En lugar de buscar un momio alto que representaría un resultado sorpresivo en cualquier deporte, es mejor buscar las tendencias de los equipos. También es útil considerar que cuando se hace un parlay, cada partido apostado representa un riesgo cada vez mayor de que algo inesperado suceda y pierdas tu apuesta. Entonces, considera solo los juegos que veas como seguros y no permitas que los momios dictaminen lo que apuestes por buscar una mayor ganancia. Espero que este tip de apostadores sea útil para ti en el futuro y que estés mejor preparado al momento de realizar tus apuestas. Ahora sí, corre a los Bucs de Caliente. Yo soy Ari Dugarte y nos vemos en el próximo tip. No olvides suscribirte a nuestro canal y visitar nuestras redes sociales para ver todo el contenido especial que tenemos para ti.